Romper un paradigma no es otra cosa más que lograr una nueva forma de pensar y de actuar. Primeramente, me gustaría preguntarte, ¿qué tan consciente eres de tus creencias? ¿Qué tanto peso tienen las opiniones en tus actos? Hoy en día, ¿qué tanto te ha servido tus creencias para lograr tus objetivos? ¿O qué tanto te han limitado para lograrlos? Una creencia no es otra cosa que una opinión transformada en hecho. Cuando esa creencia la comparten más personas, se convierte en un paradigma. Y este, en la mayoría de los casos, viene a limitar nuestros cambios, por la idea preconcebida y por la carga emocional de la creencia. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, Derribando Paradigmas. Asumimos situaciones limitantes por experiencias de otros. Estos modelos o patrones de conducta muchas veces son creados por nuestras creencias y cultura. La mayoría de ellos no los tenemos conscientes. Los asumimos como verdad simplemente. Por lo tanto, la primera situación a considerar son las limitaciones que están en nuestra mente. Conscientes o inconscientes, debemos comenzar a detectar nuestro patrón de pensamiento para identificar las creencias que nos impulsan y las que nos limitan. La segunda, aquella que nos hacen creer que nuestra edad, género o nivel académico o social son importantes para avanzar con nuestros objetivos. La tercera y más importante es la decisión. Sea lo que sea que quieras, deberás tener la convicción de hacerlo. Si no, estarás en el mismo lugar siempre. Recuerda que al final los límites los pones tú. Si crees que no puedes o si crees que puedes, en ambas creencias tendrás la razón. Por ello la importancia en identificar nuestros paradigmas, ya que ellos son los que nos permiten avanzar o limitan nuestras acciones. Uno de los principales paradigmas es el que nos sitúa en la zona de confort. Es decir, estamos en un ambiente de seguridad y dominio de lo que hacemos, que no hay interés en cambiar, ya que tenemos la idea de que esto durará para siempre y no tenemos una necesidad por realizar un cambio en nuestra rutina y nuestra vida. Otro paradigma común es el que nos lleva a postergar la felicidad para un futuro. Es decir, esperamos el momento ideal para disfrutar de nuestra vida, para hacer lo que realmente nos gusta, para emprender el negocio de nuestros sueños, para escribir el libro que tanto añoramos. Esperamos el retiro para hacer lo que tanto deseamos. ¿Y qué con el paradigma? ¿Cómo hacemos consciente su existencia? Pero, sobre todo, ¿cómo lo cambiamos? Uno, intenta conocer tus paradigmas. Identifica tus patrones de conducta y de pensamiento. Es decir, estos pensamientos donde piensas, así soy, así siempre lo he hecho. Uno, los demás están mal. Dos, el destino. El entorno familiar con nuestros padres nos va creando la idea de que el entorno y las creencias no se pueden cambiar. Es decir, pensamos que si nuestro padre o madre son de tal forma, nosotros seremos así. O si nuestra familia fue de bajos recursos, estaremos destinados a ser igual. Y aunque conscientemente sabemos esto, terminamos siendo víctimas de este paradigma, lo que comúnmente le llaman la profecía autocumplida, lo cual es la anticipación de hechos y consecuencias antes de que ocurran y con una gran seguridad. Pero, ¿cómo evitamos repetir este patrón nocivo de conducta? Uno, sé un observador de tus pensamientos. Observa la forma en que aparecen. ¿Son del presente? ¿Del futuro? ¿Qué palabras utilizas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hacen sentir? Dos, observa si te estás anticipando a una situación que aún no ocurre, si es un pensamiento negativo. Tres, piensa que lo que te ha ocurrido no tiene que volver a pasar. Sé consciente de los momentos, de lo que sientes, lo que pasa por tu mente cuando estás en la certeza de que algo va a ocurrir. Cuatro, identifica si tus pensamientos tienen fundamento en la realidad o son producto de tu imaginación. Recuerda que tendemos a quedarnos con las experiencias negativas, pero, ¿qué pasaría si te centras en las experiencias positivas para repetirlas? Finalmente, es importante detectar este tipo de creencias que nos limitan y afectan nuestra autoestima y a la confianza en nosotros mismos, en los ámbitos personales, profesionales y familiares. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí. Sé que te ayudará a ser más consciente de tus limitaciones. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo mi libro Reinvéntate, guía para lograr tu mejor versión, donde encontrarás un capítulo sobre este tema. Te dejo la liga para que lo consultes. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima. ¡Gracias!